Hoy es 3 de mayo del año 2022, parece que llegó la hora de la revuelta, si en algo me he equivocado, es que veía a largo o mediano plazo los enfrentamientos, la violencia y las tácticas sucias de la administración Biden, como si fuera Chávez, Díaz-Canel, Castro, Ortega, Fernández, Lula, etc. Pero no, se han quitado los guantes, se han quitado los guantes y ahora parece que todos los días vamos a tener que luchar. Ayer fue el video sobre estos inmigrantes delincuentes que nos traen para, desde adentro, destruir Estados Unidos. No es política equivocada, no es error de este viejo senil, no, señores, es una habilidad completamente planeada y delimitada y ejecutada brillantemente por estos comunistas, como por ejemplo el señor Obama. Pero no voy a hablar de eso hoy, vamos a tener que empezar a salir todos los días al aire y luchar por este gran país, lo que queda, porque para mí ya estamos invadidos y estamos en plena guerra. Principios y valores contra los liberales sucios comunistas que quieren destruir lo que era este gran país. Ayer lo dije, el manual de Sun Tzu está en Abeiza YouTube para que lo vean el programa de ayer donde hablamos sobre ese tema. Lo que me trae hoy, y empiezo aquí hablando en Instagram porque es el más rápido, es la situación planteada en la Corte Suprema de los Estados Unidos desde ayer lunes 2 de mayo en horas de la noche. Sí, el caso que estaba expectante, que todo el mundo está esperando desde hace aproximadamente año y medio, es el caso Roe vs Wade. Para quien no lo sabe, es una sentencia de los años 70 donde se permitió y se dejó abierta la puerta para los abortos. Algo que va a contra los principios y valores éticos de este país. Bueno, ayer se filtró lo que se llama el draft o en la traducción es una ponencia donde Alito, que es el juez ponente, habla sobre overturned, o sea, volver hacia atrás y negar eso que estaba en Roe vs Wade a favor del aborto. Esta poniente de Alito cuenta con el voto de Gorshu, Kavanaugh, Thomas y la jueza Amin Comey. Como verán, son cinco jueces conservadores que por supuesto van a tomar su decisión. ¿Qué hace la administración Biden y los sucios izquierdistas delincuentes? Filtran la información. Sí, miembros del Senado, porque ya se le está haciendo un seguimiento, miembros del Senado, Cámara Demócrata, el Partido Demócrata, habrían filtrado la información para ejercer presión y que estos magistrados se han expuesto a una campaña de ataque y de huelgas y de hasta atentados personales. Estén pendientes porque, se los dije, la violencia de la administración Biden-Harris, que yo pensaba iba a comenzar después de las elecciones de medio tiempo, empezó ya. No solo el Ministerio de Desinformación, como hizo Correa, Maduro, Chávez, Fidel, también lo implementaron aquí. Ahora están implementando esta táctica que ya venía de ser usada en dos. En Obamacare, la ponencia que la jueza Amin Comey llevó adelante, en la cual al final se filtró contra la ética y lo que se venía viendo en la Corte y motivó que el juez Roberts, que es un nombramiento del señor Bush, que es un conservador, pero como presidente de la Corte ha tratado de tener una balanza, se inclinó por el lado conservador en protesta por esta filtración. Y la última, todos la conocemos, la del juez Breyer. Sí, la jubilación, la carta personal que el juez manda, que incluso molestó al mismo juez Breyer, cuando dijo que se filtró una carta y le pareció no ético ni educado por parte de Biden, porque fue Psaki y Biden las que dijeron que se iba. Pues esto facilitó el nombramiento de esta juez que los republicanos, la cual aceptaron, como diría Lucas Rincón en la época de Chávez. Como verán, toco y rememoro todas estas citas porque es el reflejo de la suciedad comunista que destruyó a mi país de origen, Venezuela, y hoy quiere destruir a mi país que me recibió, me acogió al cual me le debo, que es Estados Unidos. Todo como verán es la misma táctica. ¿Qué sucede? Que ya Roberts sabía de esto. Ya Roberts estaba molesto, un institucionalista, y empezó a investigar. Pues muéranse. El FBI, claro, el FBI de estos nazis, de Biden Kamala, el director del Departamento de Justicia, el acomplejado que no nombraron en la corte, por supuesto van a trabajar a favor del gobierno de Joe Biden. Pero el juez Roberts ya había ordenado, porque sabía que había una situación y los están agarrando. Aparentemente hay un link directo a los dos senadores demócratas, incluyendo a nuestro amigo comunista Bernie Sanders, que es hasta tan sucio que nunca se ha tomado como demócrata, sino como independiente castrista, está en salsa. Porque esto es un delito federal. Esto atenta contra la independencia de poderes, que es algo que nosotros en América Latina conocemos muy bien. El plan, la idea, de hecho, hoy salió uno en CNN y en NBC ya diciendo de que ahora sí hay que aplicar el filibustero y hay que poner a 22 magistrados en la corte. Acuérdense que Venezuela fue tan infeliz que después que nombramos a 35, ahora volvimos para atrás y nombramos menos magistrados. Mueven la ley como les conviene y eso está haciendo Biden y los demócratas. Por eso esta guerra, por eso vamos todos los días a grabar para contarles a Estados Unidos que esto ya lo vivimos. Y no es casual, como me dicen, no es que el presidente ya no puede porque es un viejo decrépito y hay que hacerle un examen. Todo esto está planeado. Todo esto lleva un camino y se está ejecutando. Lo único bueno es que Roberts, espero, que en vista de este ataque a la independencia del poder judicial, se decida, como hizo con Obamacare, alinearse con los conservadores y votar y que entonces al final sea una decisión 6 a 3. Y sería un palo para esta gente para que no solo se restituya la moral y la ética, sino también para que vean que estamos dispuestos a pelear hasta el último momento. Señores, Roe vs Wade está en camino de ser echado para atrás. Ahora vendrán las protestas, amenazas, quemarán la calle y hoy mismo quizá Biden y la misma Saki, la misma Kamala, que se crea abogada, saldrá defensor y no hablemos del jefe del Departamento de Justicia con su complejo de que nunca llegó a la corte, hablarán sobre derechos humanos y que están libres las protestas. Pendientes porque la lucha está hoy de aquí a noviembre. Dios nos bendiga. ¡Gracias!